buenos días amigos suscriptores nos encontramos aquí en la casa de rené y mariela bienvenidos a todos los amigos suscriptores del go play estamos encantados de recibirles y gracias también a ustedes por venir a visitarnos y el camarógrafo naum también así es por aquí estamos haciendo así primer vez que venimos por aquí fíjese si siempre le preguntaba a rené por ahí arriba pero ahora sí ya venimos a conocer sí y tenemos la presencia aquí de esta linda y hermosa niña cuál es su nombre hoy sí genesis y ay yo me llamo una un genesis na un o isaíla como querrás decirme eso ya ves que no bien que si así escuchaba yo ya la voy a entrevistar dije yo quería que yo le preguntara usted y a mí este no me gusta porque porque ellos no si uno no les da la oportunidad a ellos no este no aprenden a preguntar sí y a saber las cosas por sí mismo entonces yo a veces que yo cuando ella me dice como se llama a él como yo le digo pregúntele para que no se quede tímida o algo así no se quede tímida ni ni tenga que que siempre buscar a otra persona para saber lo que ella quiere por eso yo le digo pregúntele pregúntele hasta que decidió preguntarme sí ahora sí verdad genesis a mí me gusta el nombre de ella porque es bíblico también si el primer libro de la biblia y pues mire ahí anda con su colita ya que le amarra el pelo quiere que le amarra el pelo la vamos a peinar vaya genesis ahora sí la van a peinar su papi su papi o la mami la peinada del pelo sí es bien enredada y a mí no me gusta peinarla cuando la maría le echa crema sino que a mí me gusta que solo se bañe y yo peinarla porque sí me gusta peinarla ah vaya mire pero pero cuando le echa crema la maría le ayuda a ella no le gusta yo siento que me disculpa más genesis para peinarla vaya genesis quietecita ahora que su papi comienza por aquí vamos a ir y dándole la bienvenida a los amigos que nos están comenzando ya a ver gracias por estarnos apoyando ahí con los videos con muchas bendiciones para todos ellos por estar pendiente de nosotros por estar pendiente y a invitare a los que nos han suscribido que se suscriban ahí al go play si así es claro que si ya que las vistas de ellos son muy importantes para nosotros son muy importantes si eso pues ahí les pedimos su apoyo ahí viendo nuestros videos y también recomendándolos ahí con sus amigos y familiares ya que pues tratamos de llevarles alegría ahí pues y mucha diversión hasta sus hogares ahí así es vaya genesis ahora sí quietecita si quieta para que mire para que salga más guapo aquí mandale un saludo a los amigos suscriptores saluditos para todos los suscriptores no mandale un saludo que ella es tímida igual que yo ella es tímida igual que yo sí 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 que tiene un parecimiento bien grande a René a René vamos a ver Genesi queremos que los amigos suscriptores también comenten esto sí se parecen mucho sí sí que se parecen todo lo que es la carita sí sí ella es morenita sí sí igual que René sí ella es morenita igual que yo por allá tenemos otra muchachita ella va a venir por allá por allá está ven venga Cindy sí ella la está invitando ya Genesi ella la está invitando a ver qué van a hacer estas niñas se ponen a jugar las dos jugando sí vaya ahora sí comienza por atrás René o de aquí ah sí para acá pero usted le puede hacer trenza ahí a la niña o algo no eso sí sí que yo solo solo este solo la peino así nomás ajá leo el pelo de allí por ahí tenemos a Cindy ahí ella las encarga Camila es colochita sí así se ve va a querer que la peines Cindy va a querer que la peine ya la he peinado sí y mami ¿dónde está mamá? allá allá está ¿y papá? ¿y papá dónde está? ¿puedo hacerla a su papá? ¿puedo hacerla a su papá? lavando 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 anda eh trabajando quiere decir no podría ser bueno que aprendiera a hacerle una trencita René sí pero ahora sí sí no puedo pero vamos intentando sí pero ya casi lo terminó ya va eh ay papi y hay que peinarla con delicadez porque ah así si no sí no este el pelo es algo misterioso porque sí cuando uno anda la carrera como que si más se enreda ajá más cuesta la peinada la peinada va vamos a tratar de hacer una trenza entonces va vamos a ver ya me dio ánimo usted no si es que todo es verde dije el ciego todo es verde como no es nada todo es verde pues sí la gente de él todo es verde no pues todo es verde va Génesis quietecito no se me mueva va Génesis Génesis firme que su papi comienza con ese arte ajá y que ella cuesta porque se estaba de mover verdad que sí va Génesis quietecita Génesis se puede hacer de tres y de cuatro pero yo usted de tres la va a hacer de tres vamos a intentarlo entonces va va por buen camino muy bien ah pues bien ya tengo va Mariela lo va a estar súper bien viciando ahí tengo la aprobación de alguien que sabe ahí está nada más que vaya tocándola así ajá ahí está mire ya ya lleva forma la trencita así no hombre esto es fácil o ya agarró ese ritmo Rene no hombre no esto es fácil nada más que sí vaya tocándola así nada ahí está eh la Mariela la puede hacer de cuatro va puede medio medio sí pero hay quienes hacen de más hebras y van metiendo más es que esa esa que usted deje de cuatro es de dos Rene pero agarra talla como que fueran cuatro hebras y sólo es de dos ajá ah dos son va imagínese pues estábamos confundidos ahí mire qué linda le van a quedar las trencitas Génesis sí vamos a ver vamos a ver y yo en mi opinión este se agarraban cuatro cuatro de las ajá y ya la terminó Rene mire mire o en el espejo o en el espejo Génesis también ahí se había bien y falta el otro lado Pérez es que esta niña va a quedar hasta más guapa todavía ajá tiene bastante pelitos pequeñitos en el espejo ajá y que también fue una parte que ella se lo cortó ajá cuando nosotros lo fijamos con Rene pues ya se había cortado un gran chumazo a ella se lo quitó ajá ajá qué anda ahí mi amor quiero ver qué anda qué anda qué anda juguetes anda ahí qué ves juguetes anda qué ves anda juguetes la niña hágale la otra así para ir más rápido así ajá ajá sí otra idea más mire Rene otra otra no es que aquí vamos a aprender bastantes cosas espérese que aquí comenzamos nosotros espérese pues no se mueve vaya Génesis quietecita bebé aquí vamos ahí está fíjame yo esto liallo bastante no sí sí así se ve ajá así se ve sí a pesar que es primera vez más Rene sí hombre no pero primer vez de que la peina no verdad sino que primer vez de trenza sí el trenza ey por lo que veo este lo que manda aquí es que va quedando chocadito para que le agarre el para que le agarre el no sé dónde la enfocamos mejor claro ahí está ahí está otra mira más tallos ajá vaya se cayeron los muñequitos se cayeron mire ve ya se bañó pues sí ya se bañó no si esto va a quedar de lujo no no verdad Enesí Enesí sí sí verdad ya cuando esté bien peinadita le va a mandar hasta un beso a estos amigos suscriptores que nos están viendo aquí en este video después va a quedar que le haga trenzas todas a la vez no pere sí ella va a quedar encantada más con esas trenzas por el moño dice ah el moño es bonito también el moño y la cola alta la cola alta a ver que nosotros la andamos aprecio y la peinamos rapidito y ya vamos a ver llora porque ella quiere la cola alta ah la cola alta quiere jajaja no pero estas trenzas le están quedando bien bonita mire esta me quedó mejor mire mire porque como ella es la segunda mire esta más y más teñida ahí quedó más tensa y más chocada ajá la otra va ahí agarro el estilo verdadero agarro el estilo ya ve gente esta ni va a quedar guapísima más de lo que ¿cómo se llama muchacho? Chines ¿como se llama? ¿todavía se acuerda? no se le ha olvidado no se le alegra voy ah y Cindy ¿va a querer trenza? es muy trenza aquí está el peinado aquí está lo guapo mire esto el peinado nuestro amigo René René, ¿qué le dices a su niña? El otro. Queda bien. El otro. Dígale gracias papi. Gracias papi. Me gusta el peinado. Sí, sí. Gracias papi con un beso en la mejilla. Va. Eso. ¿Y usted quiere una trenza? Sí. Va, también quiere una trenza de ella. Venga pues. ¿Quieres una trenza? ¿Quieres una trenza? No, si René va a seguir con las trenzas. No, si hoy sí ya. Bueno pues estamos saludando ahí a todos los amigos que nos ven. Y ya vieron cómo quedó esta preciosa niña. ¿Para dónde va pues René? Venga aquí, venga aquí. Venga que queremos seguir viendo estas hermosas trenzas. Dice una vueltecita. Una vueltecita. Esa. Una vueltecita así como. ¿Entera, entera? Una vueltecita. Dale pues. No quiere. Ah, no quiere. No quiere. Bueno pues amigos, suscriptores. Enviando ahí saluditos a todos aquellos que están pendientes de nuestros videos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Al próximo!